¿Qué tal? Mi nombre es Antonio Bernal, soy ingeniero de aplicaciones CNC para la compañía Hi-Tech CNC de México. En esta ocasión les vamos a presentar nuestra máquina Citizen en el modelo A20, con la cual realizaremos un tornillo médico. Para este maquinado requeriremos sujeción especial, como es un buje guía de nariz extendida, un collet chop que utilizaremos en el sococillo. Este collet chop lleva por nombre Overgrid, una herramienta de roscado llamada Whirling y también vamos a utilizar un brochado rotativo. ¡Gracias! 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 Y ya está. 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 Y ya está.